Gracias, Rafaelina. ¡Datelo suave, Karol! Sí, ven para acá, mejor únete a nosotras. Como bien decías, complacidas por nuestra parte de recibirle bienvenido al presidente del Partido Reformista Social Cristiano, Federico Antún, nos acompaña luego de la parte formal allí junto a Michael. En este momento usted le aseguro que aquí se va a relajar, va a disfrutar un momento. Hemos preparado una dinámica súper chula para compartirla con las extremas. Bienvenido. Gracias. Hubiese preferido que fuera más prolongado aquí que lo que fue allí con aquellos dos. Usted sabe que cuando Michael le da para allá con ese socialismo no hay que no dejarlo. Eso es progenoción. No se preocupe, que la parte rígida ya pasó, ahora viene la parte chula. Hay que poner música porque el flow de Kike como que prende. La pa' dembow. Kike la pa' dembow. Es más, llévenmelo suave para que no se nos asuste desde el inicio. Denle para allá. ¿Ah, viste? Yo creo que le gusta. Póngale música, señor productor. Vamos a permitir. Le quiero decir algo. Mire, yo, usted me va a preguntar música y cosas. Yo soy dominicano, puro. De pura sed. Y a los dominicanos nos corre por la sangre la música. Claro, claro. Los tambores. Tenemos una mezcla. Y el ritmo. Seguro que sí. O sea, que hay swing. Yo bailo a tabuloya. No, no, no. Pero no vamos a dejar de desaprovechar la oportunidad. Una musiquita ahí, por favor. Hay algunas cosas que aprendo más rápido si no las sé. Ay, vamos a ver. Pero venga, mujeres, venga. No vamos a dejarlo solo. Venga, vamos. Ah, 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 ah. Póngase en el medio, póngase en el medio. Tú quieres gozar, pero tu novio no te deja. Tú quieres bailar, pero tu novio no te deja. Dale un botón. Dale que el centro. Dale, vuelve hasta abajo. Dale un botón. Dale, Jenny. Fuerte el aplauso, excelente. Hasta abajo, Leroy. Prueba superada. ¿Puedo decir algo, miren? Uno a veces parece hasta medio loco cuando es joven. Cuando yo estudiaba en la universidad, yo estudiaba con merengue puesto. A alto volumen. Y los compañeros míos de estudio me decían que si yo estaba loco. ¿Cómo se concentraba así? Exactamente. Y yo les decía, bueno, mira, el merengue me llega al alma, me llega a la vida, y se me abre el pensamiento. Y con el merengue a todo lo que da, yo fui un tipo que saqué honor en la universidad. Así que. Excelente. Gracias al merengue. A punta en merengue, usted está ya dando lo que será próximamente. Si Dios lo quiere, ¿cómo va a guiar el país? Pero vamos, Carolina, arranca con esto. Vamos a entrar en materia. Le voy a explicar la dinámica. Vamos a permitir también que el público sea partícipe de este encuentro con usted para que puedan ganarse 5,000 pesos nuestros televidentes. Nuestras chicas, cada una tiene una pregunta o mandato que irán cada una realizándola en su momento. Inmediatamente terminen y usted responda. Recibimos una llamada del público y participan con esa pregunta dentro de este bowl. Al final seleccionamos una y esa persona seleccionada a través de esa pregunta se lleva 5,000 pesos en efectivo. ¿De acuerdo? Iniciamos con Ioni, entonces. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál ha sido el lugar más peculiar para un encuentro íntimo entre una dama y usted? Mi casa. ¿Su casa? Señor Quique, es una peculiar. No, pero está, corresponde, corresponde a la realidad. Exacto. Me parece maravilloso que usted responda de esa forma. No, pero no es hipocresía, de verdad. No, pero yo. Yo me siento feliz en mi casa. Yo me siento bien. Yo, ahora, si usted me pone a rebuscar. Ah, los sitios, lugares y espacios es otra cosa. Entiendo. Este fue el que le llegó rapidito a su casa. Es que miren, yo en todos los sitios que he estado con mi pareja, me he sentido feliz y contento. Excelente. Hasta en los sitios que no, que usted puede decir, pero esto es desagradable, aquí no. Porque depende cómo tú te sientas. De ahí a ahí. Claro, es muy personal. Entonces, a mí me gusta la playa, me gusta el bosque, me gusta ir a un buen restaurante, me gusta bailar. A mí me gusta todo. Yo soy un gustoso. El público, a través de la vía telefónica, participa en este momento con la pregunta de Nayoni. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Buenas. Hola, ¿cuál es su nombre? Miguel Hernández. Miguel Hernández. Miguel, estás participando con la pregunta de Nayoni. Así que quédate pendiente al final de este encuentro, esta dinámica. A ver si eres el feliz afortunado que se lleva cinco mil pesos. Bárbara, lista para la siguiente pregunta. Ok, vamos a esto, señor Quique, porque yo no le puedo decir como que Federico. Usted con ese flow no me da Federico, me da Quique. Así es. Mire, ok. Desde su punto de vista. Eso dicen los asesores. No, no, se ve muy bien. La juventud está con usted. Me gustan sus lentes. Tiene unos ojos hermosos, por cierto. Muchas gracias. Desde su punto de vista, ¿cuál cree usted, según su experiencia, cuál es la mejor edad sexual de la mujer? Producción está interesada. En la que la mujer se sienta plena y sienta. Yo pienso, como no soy mujer, no lo podría yo responder, pero pienso porque uno lee que la mujer entre los 30 y los 45 años es cuando se siente muy segura de sí misma. Entonces, usted lee, pero también está casado, o sea. ¿Perdone? Usted lee, pero también está casado, o sea, que sabe, obviamente. Y es practicado. Por eso mismo. No me diga que lee solamente, señor Quique. Ahí está su respuesta. El público a través de la vía telefónica ahora puede participar con la respuesta de Bárbara. No, no, no. Yo le iba a hacer una pregunta, pero no. No, usted no está aquí para preguntar. No, usted tiene razón. Está bien, iba a ser una imprudencia también. No, no. Buenas tardes. ¿Con quién conversamos? Hola, hola. Ahí está el teléfono en pantalla. Usted nos llama en este momento. Participa con la pregunta de Bárbara y puede ganarse 5 mil pesos. Hola, buenas. Baja el televisor y hablemos vía telefónica. ¿Cuál es su nombre? Carmen Martínez. Carmen Martínez. Adelante, Bárbara. Carmen. Carmen, buena suerte. Ya sabes que estás participando con la pregunta de Bárbara. Ojalá seas la feliz afortunada. Y Yubelkis está lista con su pregunta. Hay producción. Bueno. Señor Quique, la pregunta es la siguiente. ¿Determina la virginidad la dignidad de una mujer? ¿Qué opina usted al respecto? Es un absurdo. ¿Verdad? Es un absurdo. Porque eso puede perderse hasta nada. Se puede perder eso. Ser un tabú de antes. Además, eso no significa nada. La virginidad no está en un hímen. No. Está más en el alma y en los valores que puede tener una mujer. Está en otras cosas. Y ya hoy día, una mujer, aunque haya... Con experiencia. Aunque haya participado y haya tenido... Es más plena. Cuando conoce su cuerpo y conoce las parejas. No es la primera pareja. Eso es mentira todo. Es grande. Es grande. Es un cuento que nos vendieron. Además, las mujeres sufrieron mucho esos tabúes. Gracias a Dios que eso cambió. El mundo ya cambió. Pienso que sí. Gracias a Dios. Excelente. A la mujer hay que respetarla por otros aspectos, no por eso. De acuerdo. Excelente. El público, entonces, ahora participa con la pregunta de Yubelkis. Así es que llámenos ahora mismo si quieres ser el ganador de esos cinco mil que en solo minutos estaremos regalando a nuestros televidentes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Caballero, ¿cuál es su nombre? Jesús. Bienvenido. Jesús, bienvenido. Buena suerte para ti. Estás participando con la pregunta de Yubelkis, Jesús. Quédate pendiente. Jenny Blanco, lista. Tranquilo, que mire, yo soy inofensiva. Quique, mi pregunta es la siguiente. ¿Se ha sentido usted en algún momento tentado por una dama? Y de ser así, ante esta situación, ¿qué ha hecho? ¿Una vez? No, desde que yo fui al paraíso y me encontré con Eva y me presentó la manzana, he vivido lleno de tentaciones. Ay. He vivido lleno de tentaciones. Yo realmente admiro a las mujeres. Me gustan muchísimo, pero respeto mucho mi hogar y mi familia. Excelente. Excelente. Qué bueno, me alegra escuchar eso. ¿Cómo fue, Nayoni? Que siga firme. Firme. O que manda un muy lindo mensaje de unidad familiar, me encanta. Qué bueno. Le felicito. Excelente. El público a través de la línea de fondo. Pero he pecado, he pecado. Participa con la pregunta de Jenny Blanco. Mentalmente, porque uno cuando obsede, todos hemos pecado de alguna manera. Sí, por supuesto, somos seres humanos. Seguro. Hola, buenas tardes. Y voy y me confieso y me arrepiento. Amén. Buenas, hola. Sí, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde nos llama? Fermina Sánchez, de la zona oriental. Fermina Sánchez, zona oriental. Fermina Sánchez. Fermina, usted participa con la pregunta de Jenny Blanco. Buena suerte. Fermina Sánchez. Ahí está. Ahí está. ¿Sandra, lista entonces? Claro que sí, lista. Señor Quique, ¿qué es lo que más le impresiona a usted, a primera vista, de una mujer? Somos totalmente diferentes, los hombres y las mujeres. Al hombre, o sea, el hombre por aquí. Se deslumbra. Por los ojos. Se deslumbra a los ojos. La belleza física es lo primero que atrae, pero después cuando usted intima la inteligencia de una mujer, su interés y su respeto por sí misma. Su respeto por sí misma. Usted puede ser chivirica, pero respetarse. Usted puede ser todo lo que usted quiera. Todo lo que usted quiera, pero con su espíritu. Porque todo es así. Usted ve, esa palabra da aquí, que no es elérico. No, pero es verdad. Yo le estoy hablando con el corazón. El hecho de que usted sea... Realista. Dice lo que usted quiera, pero con su espíritu. El hecho de que usted sea alegrón. Yo soy un hombre que miro mucho. Lo que pasa es que con los lentes no se nota. Pero usted comentó algo. Tiene unos ojos muy lindos. Yo, aunque ahorita me jalen las orejas allá, yo voy a decir, yo estaba allá afuera y la primera que pasó fue usted. Yo. Bueno, yo lo único que hice fue así. Tenía lo lento oscuro. Y ese tamaño. Y mire para allá. Bueno, de ese tamaño hay que tumbarla, porque no pones igual. Ese mujerón. Después pasó usted. Después yo entré al camerino y estaba usted y Jenny. Y usted fue la última que yo vi. Pero cada vez que veía una, los ojos, con los lentes no se dan, se me iban los ojos así. ¡Qué sincero! ¡Qué sincero! No, pero de verdad. Y no lo hago y trato de disimularlo mucho. Pero ustedes, aunque uno mire con el ojo de ahí atrás, ustedes se dan cuenta cuando uno mira. ¿Su compañera es celosa, Kike? ¿Eh? ¿Su compañera es celosa? ¿Me quiere? ¡Ah! ¿Ella sabe lo que tiene? Me quiere. Me quiere. ¿Prueba superada? Me quiere, sí. Vamos a aplaudir. Vamos a recibir una llamada. La última llamada para que pueda participar con la pregunta de Sandra Berrocalola. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Norma Lara. Repíteme tu nombre, por favor. Repíteme. Norma Lara. Norma Lara. Ajá. Maravilloso. Norma Lara, entonces ya sabes que estás participando con la pregunta de Sandra Berrocal. Buena suerte para ti. Tenemos ya en nuestra tómbola, tenemos todas las preguntas realizadas a nuestro invitado, el señor Kike Antun, quien será el responsable en este momento de seleccionar nuestro ganador o ganadora. Vamos, Nayoni la introduce, los papelitos aquí y usted sin mirar, manito limpia. Teo, teo, teo. Muévalo, muévalo. Mire, que usted mira mucho. Muévalo bien para que nuestros televidentes queden conformes. No me manda a moverlo bien. No, los papelitos, los papelitos. Muévalo bien los papelitos de nuestros ganadores. Cada uno participó con las preguntas de nuestras chicas. Ahí hay uno nomás. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya tenemos ganador. Perfecto, vamos a ver. Me movieron bien. Muy bien. Tú sabes cuándo le dicen a una gente que se mueva bien. ¿Cuándo? Cuando es mala cosa. Ay, mi madre. Bueno, se rompió el papel, pero dice que es Norma Lara. La última. Ah, la de Sandra. La pregunta de Sandra Berrocal. Norma. No hay libertades. Felicidades. Se lleva 5 mil pesos. Norma, ya sabes, ponte en contacto con nosotros para que vengas inmediatamente a buscarlo. Señor Kike, un placer para nosotras compartir este momento con nosotros. El placer es mío haberla podido saludar personalmente. Qué bueno. Le he visto porque yo veo todas estas cosas. He visto la carrera de cada una de ustedes. Algunas empezaron muy jovencitas. Todavía siguen siendo jóvenes, pero ya mujeres más bellas y más... En el punto. En el punto. Entre los 30 y lo que yo les dije ahorita. Están seguras de lo que hacen. Así que muchas gracias. Gracias. Un placer por haber compartido con ustedes. Y cuando me ven en la calle sin yaqueta, pero si me ven en la salida, se pueden subir que yo voy a dar bola. No hay problema. Muchas gracias y buenas tardes. Le deseamos lo mejor. Muchísimas gracias por la apertura, por atender esta invitación que le hiciera producción. Y le deseamos todo el éxito del mundo. Gracias a usted. Dios le bendiga. Gracias. Igualmente. Gracias por acompañarnos. A usted no le cambie, queda más contenido. Seguimos en vivo hasta las 4 de la tarde. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!